El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, defensor de los motociclistas, de la familia, el transporte, saludo motero. Dos al pecho y uno arriba. ¿Qué les vamos a mostrar a los televidentes de Impacto hoy? La caravana de integración hacia Tona, por parte de los miembros o clubes de miembros de la Avedría Ciudadana Poder Motero. Arranquemos de una vez. ¿Cómo fue esta caravana? Veamos cuando rodamos desde el Parque del Agua de Bucaramanga hasta la ciudad o el municipio de Tona. Aquí estábamos cuando iba encabezando a mi amigo Edgar Herreño, en esa ET, con la caravana rumbo a Tona, el municipio de Tona. Disculpenos que la imagen no está muy estable, pero es que ir en otra moto y la carretera no están en buenas condiciones, pues es diferente. Vea cómo se rodó en orden, respetando la línea, sin invadir el carril, manejando correctamente por parte de estos muchachos de Motoclub, pasión por las motos, Club XM, Club... ¿Cuál otro club? Club de TRX y Larga Vida, Club CZR, el Club de Wey. Bueno, muchos clubes de motos que estuvieron presentes con nosotros porque ahí estaban todos ellos acompañándonos en esta caravana. Los de blancos y rojo son los de Club de TRX y Larga Vida. Mi amigo Alexey Pérez, que Dios quiera que ya esté mejor en perfectas condiciones. Aquí más amigos de todos los clubes, cuando iban con nosotros acompañándonos, motos, 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 y muchas motos. En este sector, saliendo después de la... ¿Cómo es que se llama este sector? Bueno, mucho antes de llegar al restaurante El Ciruelo, de kilómetro 8. El kilómetro 8 es la vía que de Cúcuta conduce a Bucaramanga. Bueno, aquí ya vemos cómo el final de la caravana, también una motocicleta de alto cilindraje, una XT-660, de Club de TRX, Larga Vida. Aquí está mi amigo Carlos Laitón, Carlos Laitón de Club Suzuki Elite Santander. Los niños que nos atracan y nos arrebatan los celulares en las calles, no son los que nos roban. Quienes realmente nos roban son los politiqueros que nos han venido gobernando. Ellos son los que le han robado la escuela donde deberían estar estudiando esos niños. Son los que le han robado a los papás de esos niños la oportunidad de tener un trabajo digno. Con la plata que la corrupción le roba a Bucaramanga, podemos construir otra Bucaramanga. Ingeniero Rodolfo Al. Seguimos en Impacto, defensor de los motociclistas. En la segunda parte ya, cuando estuvimos en tono, cuando llegamos, cada club se presentó y aquí está Edgar Herreño, del Motoclub PPM, Pasión por las Motos. Edgar, siga usted. Saludos, moteros, gente de Impacto. Mi nombre es Edgar Mauricio Reño, líder del Motoclub PPM, Pasión por las Motos, Bucaramanga. Estamos en la ciudad de Tona, en la gran rodada de clubes y quiero presentarles a los miembros de mi club. Hola, mucho gusto, me llamo Rubén. Pertenezco a PPPM, Pasión por las Motos. ¿Cuándo se reúnen? Nos reunimos los viernes a las 8 de la noche, frente al Parque del Éxito Express del Parque de las Cigarras. Necesitamos gente que viva y sienta la pasión que sentimos nosotros. No importa sexo, edad, ni marca de moto, solo que viva y sienta la pasión que sentimos nosotros. Listo. ¿Entonces su nombre? Mi nombre es Mari Campo y pertenezco al Club PPM. Mi nombre es John Freddy Díaz y pertenezco al Club PPM. Mi nombre es Jessica y pertenezco al Grupo PPM. Heriberto Hernández de los PPM. Jenny Ruiz. Listo. Descifrar la vocación de una ciudad, la ciudad bonita. Reconocer el presente y proyectar con responsabilidad el futuro. Emprender proyectos en los que la gente sea su razón de ser. Que hagan de la excelencia su sello para construir una Bucaramanga incluyente. Es la misión de nuestro próximo concejal de Bucaramanga, Wilson Mora. ¡Arriba de Mora! Mora al consejo, L12 que matar, L12. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo motero. Saludo motero para todos los amigos, los muchachos de Panamericana, perdón, la nueva librería que van a abrir en Bucaramanga. Para Alexander Sánchez, que vive en Florida Blanca y trabaja en Panamericana. Saludo motero también para todos sus compañeros, para su esposa y sus hijitos. Un placer saludarlo. Lo mismo que mi amigo, para mi amigo Manuel y su esposa Cindy, que también nos está sintonizando, Willy Clom y su esposa, que están felices con la niñita que tienen tan bella. También saludo motero para mi amigo Don Fernando Suárez, en el norte, en el barrio de la Juventud, en el sector Los Cuyos. Fernando, un placer saludarlo. También a Memín, al Sargento, a Asprilla. Y bueno, todos los muchachos mototrabajadores que están siempre con nosotros. Gustavo Chaparro, presidente del club de TRX Larga Vida, también nos acompañó. Y aquí están sus impresiones sobre el sitio de reunión, los que tengan una moto de TRX que se quieren unir al club. Y cómo es que pueden participar en estas rodadas. Siga, Gustavo. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, saludo motero para todos los televidentes del programa Impacto. Mi nombre es Gustavo Chaparro, presidente del club Yamaha Dos Tiempos Larga Vida de Bucaramanga, de TRX, y les presento a alguno de los miembros de este club. Mi nombre es César Blanco. Mi nombre es Carlos Jaimes. Mi nombre es Manos Rodríguez. Mi nombre es Luna. Mi nombre es Alexei Pérez. Sandra Selly. Mi nombre es Jorge Apetlancur. Evo Morales. Daniel Rodríguez. Ulcer Reyes. Mi nombre es John Marín. ¿Alias? Alias. Es tiempo de cambio, de construir futuro. Es tiempo de la juventud. Un santandereano con ganas de trabajar. Tenemos el poder de elegir. Juaniano Viedo es mi concejal. Por el 7, por el 7, vamos a votar. Juaniano Viedo es cambio radical. Por el 7, por el 7, lo vamos a lograr. CR7 es el poder de elegir. Banca CR7 al Consejo de Bucaramanga. Fabiano Viedo, el poder de elegir. Otro amigo que estuvo con nosotros en esa rodada de integración en el municipio de Tona. Fueron los amigos del Club GS Élite Santander. Suzuki Élite Santander. Carlos Laitón, bienvenido a Impacto. Otero, mi nombre es Carlos Laitón. Soy el presidente del Club Suzuki Élite de Bucaramanga. Y estamos acá en Tona, en una integración que nos invitaron. Y voy a presentarle a los integrantes de esta gran familia. Mi nombre es Diego. Mi nombre es Miguel Caballero. Mi nombre es Julián Rodríguez. Ana María Carvajal. Mi nombre es Julián Andrés Engarita. Diego Borques. Luis Pacheco. Mi nombre es Oscar Automonte. Andrés Andovar. Sebastián Chaparro. La enfermera. ¿Hace cuánto se creó el club, Leighton? Tenemos tres meses de haberlo fundado. Y somos 34 integrantes. Y nos reunimos en Motoriente de la carrera 27 a las 8 de la noche. ¿Qué días? Los miércoles. ¿Cuál es la invitación para los que tengan qué tipo de motos? La invitación es para los que tengan Suzuki AX, GS 125, GS 150, GS 150R y Gissel. Para que se unen todos. Recordemos el día, hora y fecha de reunión. Miércoles 8 pm, Suzuki Motoriente, carrera 27. Muchas gracias. Buena, 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 se puso buena. La ganadera se puso buena. Ven del 12 al 20 de septiembre a Sanfer y vive la Feria Ganadera como nunca. Muestra comercial, agropecuaria, artesanal y gastronómica, exposiciones y juzgamientos, concurso canino, festival de ponis y espectaculares conciertos con Jay Álvarez, Peter Manjarres, Gabriel Arriaga, Charrito Negro, Fruco, Fabián Corrales, Pastor López y muchos más. La ganadera se puso buena. Porque hay un héroe en cada trabajador. La Eco Deluxe que tú ya conoces es giro. Con encendido eléctrico y medidor de combustible. Eco Deluxe, la motocicleta de los trabajadores colombianos. Consíguela solo en nuestros puntos de venta. Cerca de 3.000 niños y niñas están en riesgo de ser explotados laboralmente. Actuemos ya, respetemos su infancia y apoyemos la ruta de restablecimiento. Digamos no a este flagelo social por un futuro mejor lleno de esperanzas. Gobernación de Santander. Gobierno de la gente. Saludo motero para los televidentes que continúan con nosotros en impacto. El defensor de los motociclistas. Saludos en Monterredondo para la señora Elda Durán. Señora Elda, un placer saludarla. Tuve el honor de conocer a su hermosa hija y a su gran esposo. Y de verdad que me complace saludarle. Ya le he grabado un saludo a motero. Doña Elda, un placer saludarla. La señora Elda Durán, la mamá de Lady Patiño. Profesor del CENTAC. A mi amigo Diego Slava. Diego Slava, como le dicen en el Club de TRX Larga Vida. Tuercas. Saludo motero. También para los amigos de los motolubricantes Campohermoso. Un amigo que está ya que es cliente de los motolubricantes Campohermoso que vive en los colorados. John Gutiérrez. También un saludo para Carlitos Reyes. Don Elgordo y todos los muchachos. En San Alonso, Jorge Negrinis. Y la señora Miriam Cárdenas. De la farmacia de Confenalco. La señora Mariserta, como dice ella. Y Adriana López. A la señora Adriana López, un placer saludarla. Que tiene un problema grave. Porque por allá la mujer de un policía en el barrio donde vive. Primero se quitó la sarna de ese policía que se la daba de matón. Y con una acción de cumplimiento y una queja ante el comando de la policía. El policía mal portado. Que no da ejemplo de lo que deben ser los buenos policías. Le tocó calmarse. Pero se calmó el tipo y la vieja quedó peor. La mujer es que hace bulla a toda hora. Pone el equipo de volumen a todo. No sabe vivir en comunidad. Parece que estuviera viviendo en una finca, en una vereda. Vamos a mostrar el video de la cara de la vieja. Que abusa. En ese barrio donde vive mi señora amiga Adriana López. Si usted tiene un inmueble y quiere comprar una casa. Quiere vender un lote. O quiere comprarlo, lo que sea. Llame a Inmobiliaria El Cacique 683-8571. O escriba un mensaje al WhatsApp 315-547-2432. Inmobiliaria El Cacique. Su solución en finca Raíz. Llame, llame porque hay que llamar a gente seria. Gente que no estafe. Gente que no falsifique documentos. Porque hoy día hay que cuidarse de quien compra y quien vende. Porque pueden estar falsificando. Entonces, esta es la inmobiliaria que reconozco porque es de un familiar mío. Entonces, a mí no me van a quedar mal porque sabe que yo mismo lo levanto. Club CZR, Bucaramanga. Diego Rueda. Gracias por acompañarnos en esa rodada de integración a Tona donde jugamos fútbol y la pasamos muy bacano. Buenos días, Salvo Motero. Nosotros somos el club CZR Bucaramanga. ¿Su nombre? Mi nombre es Diego Rueda, soy el presidente. Estamos ahorita desde acá, desde el municipio de Tona, acompañando a varios clubes de la ciudad. Nosotros nos reunimos en la abadía del Hotel Chicamocha a los miembros de las 8 de la noche. Y aquí les voy a presentar a uno de los miembros del club. Mi nombre es Olga. Repíteme el nombre otra vez. Olga. Mi nombre es Marlon. Mi nombre es Mauricio. Mi nombre es Marleni. Mi nombre es Darwin Alevalo. Mi nombre es Gianni Hernández. Mi nombre es Oscar. Mi nombre es John Sierra. Bueno, ¿cuál es la invitación para los que quieran reunirse con ustedes entonces? Bienvenidos a las 8 de la noche de la Bahía del Hotel Chicamocha. Miércoles, 8 de la noche. Sí, señor, señor. ¿Del hotel? Sí. Sí, ahí por la... Del Centro Empresarial Chicamocha. Sí, por el Centro Empresarial Chicamocha. Ándale. CZR7 y la imagen de San Isidro lavada. Lipo al instante, sin bisturí, dos horas. Valoración sin costo, sin inyecciones ni riesgos. Resultados inmediatos. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Ahora en Cañaveral, carbón y leña, diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 6840576, 6183871. Carbón y leña Cañaveral. Cada vez más personas lo comprueban. Compruébalo tú también. Lipo sin bisturín ni agujas. Separa tu cita. Centro Comercial Cabecera, tercera etapa. Segundo piso, local 16. www.consuestetica.com Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Ahora sí que nos hable, nuestro anfitrión, quien nos recibió en tona, Rubén, asistente de nuestro amigo, no, tranquila, ahí vamos, asistente de nuestro amigo, pero primero los invito a ustedes. Hoy me terminaron de depilar la barriga, me dan ganas de quitarme, no, espere, espere, ahí en Marabela, sí. Pero mire, hoy voy a hacer algo que no se hace en televisión. Me depilaron la barriga, está colorado, pero está colorado, ¿por qué? Porque es que el láser quema un poquito, eso no es un láser, es una luz pulsada AFT. Y mire usted cómo me quitaron parte de los vellos. O sea, ya no voy a tener pelos en la barriga, que era que estaba demasiado de judo. Lo mismo que los vellos de las axilas. La barba, la barba ya se va a pasar mañana porque hoy fui afeitado, se me olvidó que hay que ir con la barba mínimo dos días sin afeitar. Entonces, por eso vamos a estar allá. Pero ahora sí, que hable en Banning Center Marabela, donde usted debe hacerse la depilación, 50 mil pesos, la tarifa única, depilación permanente. Las mujeres con 10 sesiones está bien, los hombres con 14 sesiones, porque eso no es que se lo quitó y la primera vez y ya, y que se le desapareció y no le va a salir. No, ahí sigue saliendo, de a poquito. Por eso es que es importante que vaya. Depilación permanente Marabela, en el Centro Comercial Cabecera Tercera Etapa, o en la Ciudadela Real de Minas, en el Centro Comercial Acrópolis, en Barranca Bermeja, también en Cañaveral. Tarifa única, 50 mil pesos. Sede de Barranca Bermeja, el Centro Comercial San Silvestre, 3600-0822, el Centro Comercial Cañaveral. El Siloes, Centro Comercial Segundo Piso, teléfono 638-4965, para los que vivan en Florida, Piedecuesta, Ritoque Condominio. Centro Comercial Cabecera Tercera Etapa, Local 16, 643. Es, apunte ese número, me lo muestra después, 643-7650. Y, en el Centro Comercial Acrópolis, en la Ciudadela Real de Minas, 641-9302, para que se haga la depilación permanente. Ahora sí, Rubén Darío, asistente de mi amigo Adalberto Ospino Florido. Adalberto Ospino, perdón, no Florido, Adalberto Ospino. Dios quiera que llegue muy bien, sobrado de lote, porque, de verdad, usted es amigo de los motociclistas, usted es amigo de la comunidad. Es un hombre trabajador y es un hombre con mucha visión, para que Tona sea un municipio excelente, para que Tona sea turístico, pero tenga la buena vía. Porque la vía, a pesar de que Hugo Aguilar fue el que la presupuestó, Serpa la ejecutó, pero esa vía necesita que la arreglen, porque hay unos pasos bastante peligrosos y muy estrechas. Esa vía, Hugo Aguilar la dejó para que la entregaran totalmente pavimentada a dos carriles. Hay lugares donde se reduce y fuera de eso ya no hay pavimento, es peligroso de todas maneras cuando llueve. Por eso me complace que llegue este amigo allá y que nos haya invitado y que nosotros los motociclistas los vamos a acompañar. Prepárese usted también, porque no importa que usted no pertenezca al Club de Motos, pero usted quiere ir en la caravana con José Velázquez, el próximo sábado 17 de octubre vamos a estar en el acueducto, en el parque, ¿cómo es Tanque del Agua? Acueducto con la carrera de Avenida Quebrada Seca. Salimos de ahí hacia el municipio de Berlín, van a haber orquestas, almuerzo gratis, van a haber shows, nos vamos bien tempranito, nos vamos a las 9 de la mañana, salimos del parque del agua con Avenida Quebrada Seca, rumbo a esa gran caravana que va a invitar mi amigo Rubén con los clubes de motos. Bueno, primero que todo tengan muy buenas tardes, les quiero agradecer al grupo Moteros por la rodada que se dieron acá al municipio de Tona, el municipio siempre agradecido con ustedes por venir, por acompañarnos, por realizar esas campañas que hacen con mi amigo José, de apoyar a la primera infancia, a los grupos de campesinos y aparte de eso de invitarlos nuevamente a una gran rodada que va a ser este 17 de octubre en el corregimiento de Berlín. Vamos a hacer una caravana, va a haber tarima, va a haber músicos, va a haber carranga al piso, van a haber carros, caravana de vehículos, de motos, todos los moteros, todas las personas que sientan amor por las motos, que nos desean acompañar en esta rodada inmensa, bienvenidos sean, no importa que moto tenga, que cilindraje tenga, la idea es compartir con todos, así como estamos en el día de hoy, pasarla rico, pasarla bueno y salir a disfrutar, a disfrutar más que todo, a disfrutar y acompañarnos, van a tener claro que sí un almuerzo espectacular para todos, para que no les dé por ahí la solitaria ni nada por eso, a todos, sin la pálida, a todos vamos a compartir y vamos a pasar un día espectacular. ¿Cuándo va a ser? Es el 17 de octubre. ¿Dónde? En el corregimiento de Berlín. ¿A cuánto de Bucaramanga? Está a unos 68 kilómetros de Bucaramanga en todo el parque principal del corregimiento, ahí vamos a tener todo, va a haber puntos de hidratación, va a salir desde Bucaramanga, se van a ir recogiendo motociclistas a nivel que vayan avanzando, van a salir de todas las veredas de acá del municipio también, van a salir de La Corcoa, van a salir de Vegas, de Tona, del Gramal, de todas las veredas y corregimientos que nos pueden acompañar, y son personas que les encanta andar en moto y aquí es un vehículo de transporte muy importante para el municipio, entonces queremos hacer la habitación totalmente abierta y a ustedes más que todo agradecerles por el día de hoy venirnos a acompañar y estar aquí pendientes al sol, en un clima espectacular, frío también, el páramo les recuerdo, tienen que ir bien abrigaditos, con toda su indumentaria porque es un páramo, pero eso es lo sabroso, eso es lo bueno del clima, entonces todos cordialmente invitados y les agradezco y más que todo para ustedes, hermanos, un fuerte aplauso, gracias por venir. Descifrar la vocación de una ciudad, la ciudad bonita, reconocer el presente y proyectar con responsabilidad el futuro, emprender proyectos en los que la gente sea su razón de ser, que hagan de la excelencia su sello para construir una Bucaramanga incluyente, es la misión de nuestro próximo concejal de Bucaramanga, Wilson Mora. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas, un carro, la feria, hubo de todo, decía que habían controles de tránsito, mentiras, no hubo controles de tránsito contra borrachitos, ah, que se bajaron los accidentes, que se bajaron los embriagados, los borrachitos en carro, mentira, mentira, no hubo controles de la policía de tránsito, no hubo controles de los agentes de tránsito, muchos motociclistas vi borrachos, hasta la moto parecía que estuviera borracha porque la moto hacía así, se imagina un tipo de eso por una autopista que se coma un pare, perjudique a otro motociclista o al conductor de otro carro, que vaya bien, lo estrelle, y después el carro o la moto del motociclista que iba bien para los patios por culpa de un desgraciado borracho, muchachos en carros, borrachos, como estos, mire, en la calle 61, queme la imagen, ve ahí, congéleme la imagen, calle 61, al lado de la policlínica, venían borrachos, venían borrachos, venían subiendo desde la, por toda la calle 61, y al llegar a la policlínica, antes de llegar a la policlínica, tenga, se subieron por el andén, porque mire, esa curva, ellos la vieron derechita de la PEA que llevaban, cuatro muchachos que estrellaron el carro, y para liberarse de la prueba de colemia, dejaron el carro abandonado, ahí, donde lo estrellaron, contra el posta se llevaron la señal de tránsito, ¿qué tal que una viejita o un señor hubiera a esa hora pasado, o un niño en su bicicleta, o cualquier otro ciudadano, que madrugara, imagínense, el accidente fue a las 2 y 30 de la mañana, 2 y 30 de la mañana ocurrió el accidente, y gracias al reportero ciudadano que nos envió esas imágenes de ese terrible accidente, accidente, porque de verdad, que da bronca, da rabia, escuchemos lo que dice el reportero, ¿alcanza a escucharse algo? No, no tiene audio, lamentablemente, pero bueno, muchas gracias a ese reportero ciudadano, que nos envió esas imágenes, de dónde fue que se estrelló el carro, antes de llegar a la policlínica, mucho antes, como pueden ustedes ver subiendo. Cerca de 3.000 niños y niñas, están en riesgo de ser explotados laboralmente. Actuemos ya, respetemos su infancia, y apoyemos la ruta de restablecimiento. Digamos no a este flagelo social, por un futuro mejor, lleno de esperanzas. Gobernación de Santander, gobierno de la gente. Hey, Carlos, con todo lo que nos ahorramos este mes en gasolina, ¿sabes qué? Ya podemos comprar las boletas para el partido de nuestro equipo del alma. ¿Qué? ¿Te le apuntas? Oh, sí. Nueva Hero Splendor iSmart, con tecnología I3S que apaga el motor cuando te detienes, y enciende cuando avanzas ahorrando combustible. Giro Splendor iSmart, una opción inteligente. Lipo al instante, sin bisturí, dos horas. Valoración sin costo, sin inyecciones ni riesgos. Resultados inmediatos. Bueno, vienen ustedes que se puede poner en forma, así como estoy yo, en consuelo estética, para que le bajen los gorditos. Hoy me hicieron ultracavitación y manta térmica. La semana pasada me hicieron en consuelo estética, me hicieron drenaje linfático, y bueno, otra cosa que me hicieron ahí, vacunterapia. Bueno, una cantidad de cosas que le hacen a uno para, sin cirugías, sin bisturí, sin inyecciones, hacerle a la dipo y uno quedar bien marcadito así. Hay que hacer ejercicio, hay que dejar de comer, pero también hay que cuidarse, no estética. Hay que invertirle, porque este es el templo de Dios, hay que ponerlo bonito. Saludo, motero, para todas las chicas de consuelo estética, para Leidy, para Consuelito, y para la otra compañera que está en sintonía siempre. El general Nelson Ramírez dice que el balance de la feria fue bueno, pero yo le creo al general porque es un hombre serio. Pero dice que no fue tan malo, que solamente hubo algunas riñas, no, se aumentaron las riñas, que hubo poquitos accidentes de tránsito, no, muchos accidentes de tránsito, que hubo, que casi no hubo borrachos, no, sí, muchos borrachos, muchos degenerados en moto y en carro, y hasta taxistas borrachos, que se veían por las calles de Bucaramanga y el desorden de los ñeros con puñaletas y en pandillas, enfrentados como se enfrentaron el día del Carnaval, ahí en la carrera 27 con Parque Turbay. Yo vi dos pandillas de ñeros agarrados a cuchillo ahí. La policía intervino oportunamente, pero de que se habían, se vieron, se vieron, pero no desarmaron a ninguno de esos ñeros. ¿A cuántos atracarían, a cuántos rogarían? Pero aquí dice el general algo. Según el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el balance general al cierre de las ferias, transcurrida las dos semanas, deja un saldo positivo por parte de la ciudadanía. Podemos destacar que durante los dos fines de semana que se desarrollaron la feria en Bucaramanga, hubo un buen comportamiento por parte de la ciudadanía, fueron acatadas por muchas personas estas recomendaciones que se dieron por parte de la Alcaldía de Bucaramanga y también por la policía, relacionadas con el no llevar vehículos a estos eventos, especialmente a los conciertos, a los megaconciertos. Fue acatado por la ciudadanía, vimos cómo se desplazaban en transporte público, inclusive algunas personas a pie. Igualmente hubo una significativa reducción de los delitos comparados con cifras del año inmediatamente anterior. Podemos decir que durante estos 10 días de feria hubo una disminución del 13% en delitos que afectan a la seguridad ciudadana, especialmente con lesiones personales, el hurto a residencias, el hurto a personas, el hurto a motocicletas. Y con respecto a las riñas, podemos decir que en las riñas hubo un incremento, lo que fue Bucaramanga como tal, del 3%. Asimismo, es importante resaltar que las riñas se incrementaron debido al alto consumo de alcohol y por coincidir con la fecha de amor y amistad, motivo por el cual se presentaron diferentes casos, la mayoría en la capital santandereana. Los niños que nos atracan y nos arrebatan los celulares en las calles no son los que nos roban. Quienes realmente nos roban son los politiqueros que nos han venido gobernando. Ellos son los que nos han robado el progreso de nuestros barrios. Se han robado los centros comunales, los parques, los centros deportivos, los pavimentos de las calles, el agua potable. Acompáñenme a reconstruir lo que la corrupción ha destruido. Ingeniero Rodolfo, alcalde. Seguimos en impacto. Miren lo que pasó en una convención en Norte de Santander. Qué buena noticia. Excelente trabajo del ejército y es que eso que hizo ese desgraciado no se podía quedar así. ¿Cuál desgraciado? El que instaló el campo minado en el parque infantil o parque recreativo donde el cabo Ávila y otros militares del ejército estaban instalándolo para que jugara a los niños de Convención Norte de Santander. Instaló una mina que era patas el desgraciado. Y como todos los cobardes suyó, pero lo cogieron, maldito. Alias Visaje es el cabecilla de la Comisión de Milicias de la Compañía Capitán Francisco Bossio del ELN. La captura se dio en la vereda carrizal del municipio de Convención Norte de Santander donde tropas de la Brigada Móvil 23 en el marco del desarrollo de operaciones militares lograron la captura de esta persona quien tenía al parecer 13 años delinquiendo con este grupo guerrillero. Es responsable de múltiples estaciones terroristas contra el activo estratégico del oleoducto Cañolimón Coveñas contra la población civil y contra las tropas. En especial una acción terrorista que se desarrolló en el mes de mayo en el casco urbano del municipio de Convención con la instalación de artefactos explosivos y minas antipersonas donde resultó herido gravemente nuestro suboficial nuestro cabo Ávila donde se le amputaron las dos piernas producto de esta acción terrorista de estos bandidos y uno de los coordinadores de las milicias en este acto terrorista fue este bandido Alias Visaje. Alias Visaje al parecer es el hombre de confianza de Alias Arbe y cabecilla principal de esta organización coordinador de diferentes acciones delictivas en el municipio del Carmen y Convención asimismo se desempeñaba como explosivista y adelantaba las coordinaciones para la adquisición de material explosivo y armamento para el ELN. Tres procesos activos por terrorismo todos los tres procesos por afectación al oleoducto Cañón Limón Coveñas y por la actividad terrorista en el municipio de Convención donde resultó agredido en la actividad terrorista nuestro cabo Díaz que perdió las dos piernas él está inmerso dentro de esos tres procesos. Según las autoridades esta captura afecta directamente a la estructura terrorista ya que Alias Visaje es uno de los cabecillas estratégicos de gran amenaza delictiva entre la población civil. En cuatro años un héroe puede hacer muchas cosas Giro llega a Colombia como la única compañía de motocicletas con cuatro años de garantía para que los verdaderos héroes sigan su camino Giro porque hay un héroe en cara colombiano Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro por Blas como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia a los puntos de venta por Blas Chipi Chape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad cinco almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar por Blas papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado yo estoy arrecho estoy molesto como están muchos de ustedes ¿por qué? porque el festival de colonias de la feria bonita que cantidad de daño que hizo al medio ambiente en el parque de los niños hicieron el festival de colonias yo no estoy en contra del festival de colonias me gusta y yo voy en esta oportunidad no fui simplemente ¿por qué no fui? que no me gusta que lo hagan en un parque porque el año pasado vi como las señoras de un pueblo cogieron la olla donde cocinaron la yuca el fogón ese grandísimo como medio jarrón de agua y lo botaron a la raíz de un árbol y a los 8 días el arbolito ya estaba seco ¿cuánta plata le metió el alcalde de Bucaramanga este año a los parques o al parque de los niños ¿cuánta plata le metieron? nada en cuatro años de gobierno nada y es mentiroso el alcalde si dice que le metió plata además le podaron los árboles construyeron el gimnasio al aire libre que gimnasio al aire libre no hay hay unas barras y unos bancos que hicieron hay unos muchachos aficionados para hacer deporte del parque de los niños pero ahí no hay nada hay lo que hay un fumadero de marihuana y un poposeadero de locos marihuana al piso porque llama uno a los policías del CAI y algunos de los policías de ese CAI ahí no pasa nada mire el viernes concretamente a las 10 de la mañana yo llegaba y pasaba por la carrera 26 con calle 32 del parque de los niños en la parte de abajo vi cuando un tipo de una moto se bajó y dice el tipo está como raro el tipo armado en una AX100 el tipo que iba de parrillero sacó el revolver así con disimulo y ¡tum! se lo pasó al que iba conduciendo la moto él se bajó con un morral se sentó en una barca del parque y enseguida llegaron unos obreros de esos que están construyendo la obra en el son de los Búcaros algunos que son marihuaneros algunos de esos obreros se sentaron con casco y con uniforme del obrero y el tíbaro le repartió la marihuana y el otro esperándolo en la moto armado ¿ah? llamé a la policía llamé al disque al polis a la aplicación polis que parán para que para el aquí está la 1 en el Android para que de una vez le llegue el cuadrante también oiga si me contestaron eso si me contestaron los policías pero contestaron y pa' que hijos de madres contestan si no van a llegar me esperé 15 minutos ay casi que tengo que ir a capturárselos yo a ir a decirle mire está vestido de esta manera en hueco le falta un diente tiene el ojo visco cualquier pendejada porque el policía no joda no me pida toda esa vaina mande los polochos mande la patrulla en vez de estar preguntándome pendejada mandeme la patrulla leí la placa de la moto leí las características de como estaba vestido el tipo en que banca estaban exactamente casi que me toca mandarle un viejito y una foto y no llegaron cuando llegaron que pasó el único que encontraban fue el obrero que estaba fumando marihuana porque cuando los otros vieron venir se subió a la moto y arrancaron el que iba con el chopo o sea con el revólver y con el morral de la marihuana se fueron tranquilamente que reacción tan mala de los policías a uno le da rabia y eso cuando le contestan a uno es que le da rabia el parque los niños que en el festival de colonia lo dejaron lleno de basura la zona verde la caminada de tanta gente los prados lo destruyeron algunos arbolitos les partieron las ramas porque le colgaban o la gente se colgaba de ellos increíble pero que daño que le hicieron a la ciudad no da tristeza pero dicen que el festival de colonia estuvo muy bueno ah bueno si porque a pesar de que existía un decreto que prohíbe un decreto de la alcaldía donde el alcalde comiendo chorizo se evadió las respuestas de un ciudadano que le preguntó algunas cosas allá dejaron entrar a Carlos Ibañez repartiendo publicidad dejaron entrar a Holger repartiendo publicidad perdón a Didier Tavera repartiendo publicidad a los liberales pero estaba prohibido no dejaron entrar a nadie más tenían policía y de logística para que no dejaran entrar sino a los liberales que extrañamente entraron repartieron publicidad que tristeza los chefs criollos así como los de varios países del mundo ofrecieron ayer lo mejor de sus recetas en el suculento festival nacional e internacional de colonias celebrado en el parque de los niños es un evento que iniciamos aquí en este parque hace 18 años con 9 municipios de la provincia de Vélez y hoy ya tenemos 100 colonias en el gigantesco bazar que remató la feria bonita todos ellos se reunieron para deleitar con sus platos típicos a los paladares de gran número de paisanos que se dieron cita en ese escenario municipios de las 6 provincias de santander con sus platos típicos que el piquete de barbosa que el piquete veleño que el balay de puente nacional que el rumbeador charaleño que la carne oriada de sanjil de los tamales de socorro los chorizos de oiva del valle de san jose que son muy conocidos de todo vamos por garcía rovira está el cabrito de capitanejo tenemos el ovejo sudado en el cerrito y concepción esta apuesta culinaria es el producto del trabajo de un sinnúmero de profesionales y de cocineros de las diferentes colonias de la región además de los que llegaron procedentes de países tales como Venezuela Cuba, Argentina Estados Unidos Chile y Alemania entre otros tantos 8 países los de siempre los de tradición tenemos países como Argentina como la colonia de Arabia como México como Estados Unidos y la colonia de Alemania la colonia la tradición teutona de la región de Baviera con la Bavaria y además el Mediterráneo con todas las islas griegas y la comida que dicen que es la más deliciosa del mundo la idea del certamen además de saborear los alimentos era rendirle un homenaje a nuestras tradiciones gastronómicas a través del menú de cada región que reunió las mejores sopas carnes, postres y además productos en carbón y leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandereana que buena carbón y leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis buena buena se puso buena en cuatro años un héroe puede hacer muchas cosas Giro llega a Colombia como la única compañía de motocicletas con cuatro años de garantía para que los verdaderos héroes sigan su camino Giro porque hay un héroe en cara colombiano esta noticia me alegra y no me alegra me alegra porque es la pérdida no me alegra perdón porque es la pérdida de dos vidas pero me alegra que los ñeritos se siguen dando entre ellos lo triste es que en ese cruce de disparos entre ellos en esa guerra entre parches pues puede crear el día una buena persona pero por qué por culpa de los papás por culpa de los vecinos donde viven esos ñeros esos delincuentes que ya acababan de salir de la corrección al otro de los modelos y la gente queda callada no pase informes pásenme los datos a mí tómeme la foto los videos mándenlo diga José mire esta casa vive tal que pagó en la modelo o es el jefe de esta banda mándenme la foto la dirección exacta la placa en la que se desplaza en la moto y lo bombeamos directamente con el general para que acabar toda esa ñeramenta pero gracias a Dios se mataron entre ellos esos ñeros y se están acabando dos ratas menos dos hechos dos hechos violentos se presentaron este fin de semana los cuales irrumpieron la tranquilidad de los habitantes en el norte de la ciudad el primero de ellos en el sector del club de tiburones en la vía a Matanza donde resultó lesionado un joven de 17 años el cual fallecería cuando recibía atención médica en el hospital local del norte uno de ellos en horas de la tarde hacia el sector del club de tiburones del norte la vía Matanza donde un sujeto le dispara a un ciudadano causándole la muerte él alcanzó a llegar con signos vitales al centro asistencial se están adelantando ya labores importantes de investigación para judicializar a un sujeto que se encuentre indiciado precisamente por un problema que tuvo la víctima dentro del hogar Esclaret de Piedecuesta El segundo se presentó en la etapa 9 del sector C barrio Betania donde resultó lesionado un hombre de 23 años quien presentó una herida por arma de fuego junto a su acompañante una ciudadana de 32 años la cual fue trasladada al hospital universitario de Santander En horas de la noche hacia el sector de Betania también del norte de la ciudad ocurre un homicidio por arma de fuego se tiene como indiciado para este caso a un joven que le dicen alias el mono el cual se encuentra en este momento por parte de la policía judicial de la policía nacional la SIJIN siendo investigado se están recolectando los testimonios los diferentes elementos de prueba que nos permitirán en cualquier momento dar ya una responsabilidad directa contra esta persona de la cual se sospecha que cometió este hecho punible Oriente Noticias pudo constatar que los móviles y los agresores son materia de investigación por parte de las autoridades CR7 es tiempo de cambio de construir futuro es tiempo de la juventud un santandereano con ganas de trabajar tenemos el poder de elegir Juaniano Viedo es mi concejal por el 7 por el 7 vamos a votar Juaniano Viedo es cambio radical por el 7 por el 7 lo vamos a lograr CR7 es el poder de elegir Banca CR7 al consejo de Bucaramanga Fabiano Viedo el poder de elegir seguimos en impacto defensor de los motociclistas saludo motero para todos los clubes de motos que el próximo 17 de octubre vamos a ir al páramo de Berlín a la gran caravana al páramo de Berlín al pueblo vamos a estar tenemos el almuerzo asegurado gratis para los clubes de motos los claros y también para todos los que quieran acompañarnos de verdad delicia por cuenta de mi amigo Alberto Ospino allá vamos a estar con mi amigo William Villamizar el líder del páramo de Berlín que está sintonizándonos a esta hora en el parador turístico y restaurante El Divino Niño con Memo la esposa de mi amigo William Villamizar una señora muy querida el procurador Alejandro Ordoñez advirtió en Bucaramanga que hay trasteo de votos o sea trasteo de electores transhumancia electoral y otros delitos que se van a cometer con la compra de votos y la cual la policía y la misma comunidad utilizando los celulares deben estar pendientes porque algunos concejales politiqueros de los actuales concejales se dice que tienen lista una tula de dinero pero muchísima plata para repartirla a los presidentes de juntas de acción comunal y a los líderes de cada barrio para el día de elecciones empezar a comprar votos votos muéstreme la contraseña donde votó y tenga los 50 mil votos a 50 mil pesos pilas y que la gente no siga en esa pendejada de estar vendiendo el voto vendiendo la conciencia porque todos esos son delitos tanto el que compra como el que vende el voto se va a meter en un gran lío y lo pueden meter a la cárcel que dijo el procurador aquí en Bucaramanga sobre este y otros temas durante el foro de elecciones el procurador general de la nación alertó sobre el brusco incremento de transhumancia electoral en el país Santander no se queda atrás 2 mil 400 quejas por transhumancia electoral y en Colombia hay 1.100 municipios presentan porcentajes de inscripción que sobrepasan el 100% más de 20 decisiones que implican al departamento por inhabilidades y malas prácticas electorales se conocerán hoy a partir de las 4 de la tarde a través de la página de la procuraduría 65 inscripciones de ciudadanos fueron impugnadas incluso hemos encontrado una colusión de algunos alcaldes con los transhumadores la falta de transparencia y aumento de riesgos se estaría presentando en municipios como Albania Aratoca Confines Contratación Florian Gambitahuaca La Paz Landaz Urilebrija Palmar Río Negro y Florida Blanca en donde ya se han revocado 18.282 inscripciones pues hemos encontrado como les dije que algunos alcaldes están manipulando manipulando las bases de datos del CISBEN y curiosamente en la misma época casi en el mismo día en que aparecen inscritos en el CISBEN aparecen inscribiéndose en la registra de vidas El procurador aprovechó para referirse frente a las críticas que se le han hecho por opinar en la política asegura que su función corresponde netamente a la aplicación de sanciones disciplinarias así sea en época de campañas El procurador se está metiendo en política porque hace cosas diferentes a las disciplinarias pues esos altísimos funcionarios perdieron la materia en sí en la superior Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia a la consolata del Mutis y ahora carbón y leña en caña veral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 nueva Giro Splendor iSmart con tecnología i3s que apaga el motor cuando te detienes y enciende cuando avanzas ahorrando combustible Giro Splendor iSmart una opción inteligente seguimos en impacto defensor de los motociclistas saludo para mi amigo de calzado virtual Enjoy que nos está sintonizando a su esposa Doña Doris en el barrio San Rafael también a Lady Quintero en el barrio San Rafael saludos a mi amigo Carlos Bueno en el barrio Comuneros a mi amigo Saúl Tolosa en el barrio San Miguel y a todos los fabricantes de calzado de San Miguel a calzado carencita Álvaro Santos a su esposa y a su bella carencita que también nos está sintonizando saludo motero para mi amigo Papín Humberto Jaime más conocido como Papín para su esposa Lulú para todos los trabajadores que nos están sintonizando en el barrio Caldas para el vecino de Papín Germán el de las camisetas muy bien saludo motero para otro amigo de las camisetas camisetas URL82 William Gallardo que nos está sintonizando Jimena Díaz en Quirón son muchos los televidentes que a esta hora están sintonizando los Samuel Alfanador y su señora esposa muchas gracias saludo motero para Luchito Villamizar para Vivi para todos los que nos sintonizan a esta hora miren lo que pasó en Lagos del Cacique la comunidad está protestando ¿por qué? porque aclaro le dio por instalar una antena sin consultar a la comunidad y los vecinos están arrechos porque la instalaran al lado de un colegio yo por mi parte protestaría y ayudaría a tumbar esa antena así que protestan porque según ellos sin previo aviso quieren instalar una antena de telefonía en la calle 52 con carrera 71 sector en el que se encuentran ubicados varios colegios y hogares geriátricos la comunidad se encuentra bastante angustiada ante la ubicación de una antena de claro lo cual perjudica gravemente a la salud cerca de nosotros a 50 metros hay un colegio hacia la parte occidental hay otro colegio o sea es una zona de colegios y además un centro geriátrico no es posible mientras se favorecen unos perjudican a la salud de otros los residentes del sector iniciaron una batalla legal para defender su salud de los daños que podría llegar a ocasionar esta antena bueno nosotros hemos enviado comunicaciones a planeación a la defensoría del pueblo a procuraduría a diferentes entidades estamos esperando respuestas porque realmente esta es una situación muy crítica para la comunidad tenemos gente enferma gente que tiene maracapazos en la zona y nos estamos viendo afectados ya por una antena que existe a una cuadra de acá hay gente realmente enferma nosotros estamos haciendo la precaución al daño de nuestra salud estamos porque previniendo acabamos de pagar una valorización bastante alta y yo quisiera preguntarle a cualquier persona si en realidad me va a comprar mi casa cuando tengo una antena al frente si a mi vecina le va a comprar la casa que tiene la antena pegada a los cuartos de ella lo cierto es que la base donde sería ubicada la antena ya está lista mientras los vecinos impiden que sea colocada la estructura metálica en este lugar bueno eso ocurre aquí en donde la gente no dejarse que se la monten porque tienen plata y además no se sabe si la van a hacer en una zona de reserva forestal o en un lote privado porque esplanaron una vía que parece que es zona de reserva forestal pero en Ocaña protestaron porque hay dos secuestros y nadie dice nada nadie responde esa comunidad está abandonada a pesar de que hay buen accionar del ejército pero falta más trabajo de inteligencia papá en bicicletas patines motocicletas carros y caminando se movilizaron por las principales calles de la ciudad los deportistas ocañeros en pos de protesta rechazando el secuestro de Ramón José Cabral es dirigente político que se encuentra plagiado de su libertad desde el pasado 13 de septiembre Moncho es una persona del deporte es un amigo de los amigos el papá él ha sido patrocinador de varios equipos y cuando estaba en su juventud también practicaba deporte nosotros somos un grupo de amigos en los cuales compartimos el fútbol y queremos vincularnos a todos para que en unión del deporte de la amistad podamos lograr un mejor país sus familiares amigos compañeros y conocidos exigen la liberación de este conocido cañero hoy y todos los días esperamos a Monchito y a todos los jóvenes y a las personas que están plagiadas y privadas de la libertad queremos pedirle a los plagiarios por favor es una plegaria no es súplica de todo un pueblo que exige por la libertad y el respeto a la vida los deportistas quienes se unieron a este recorrido dan a conocer la importancia de que el pueblo cañero se haga sentir en una sola voz con el objetivo de crear conciencia a las personas que tienen en su poder a Cabrales Camacho amigo de Ocaña y amante del deporte es muy importante que todos los deportistas o cañeros estemos unidos para colaborar en esta marcha y exigir inmediatamente la liberación de Moncho para que estén en el seno de su hogar y con nosotros lo importante es que nos unamos todos los deportistas a esta voz de protesta para apoyar a la familia Cabrales y hoy le toca a esa familia mañana no se sabe a quien le va a tocar queremos hacernos parte de este movimiento tan importante y queremos decirle a Moncho amigo te queremos rápido entre nosotros por favor lo necesitamos aquí ahora ya asimismo en el corregimiento de Guamalito del municipio del Carmen Norte de Santander la comunidad salió por las principales calles exigiendo la liberación del joven estudiante Andrés Rincón Payares de 16 años quien con autorización de sus padres se publica la fotografía este menor de edad se encuentra plagiado de su libertad hace seis días sus compañeros de estudio amigos y pueblo en general marchó con pancartas y frases exigiendo paz son dos secuestros que la provincia rechaza en una sola voz Dios quiera que liberen a esas personas al niño y al comerciante pero que además liberen el Dios Todopoderoso una oración al Padre Celestial para que libere el corazón de esos secuestradores de esos violentos que quiere seguir haciéndole daño a los demás y que les pague con su justa medida lo que ellos quieren dar que el Todopoderoso les bendiga que tengan feliz noche saludo motero aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira del y y CC por Antarctica Films Argentina